Hola que tal amigos, bienvenidos a todos ustedes a mi canal, soy el cargero con el tag 20 canciones gracias al amigo Edson Whispe y al amigo Nico Otaku que fueron los que me hicieron este tag hace como un año y por X o Y no pude hacerlo, no es porque esté famoso ahora sino porque me dio la gana hacerlo bueno, comencemos Canción favorita, no puedo tener una canción favorita porque siempre va cambiando conforme el tiempo o sea, cada vez que va una onda nueva saco una nueva canción favorita como puede ser una, puede ser otra, pero esta vez tengo una canción que anteriormente fue mi favorita por mucho tiempo y vuelve a hacerlo hace poco que estaba en You Know Siendo en vivo y la volví a escuchar y me acordé lo que representaba para mí y sin duda Like Stone de Out Your Slave es una canción que odio si señor, yo soy de rancho no mames que pedo, hay tantas canciones que me cagan como la de tiki 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 y esas mamadas pinches mamadas de música de mierda me cagan y sin duda la del commander de si señor, yo soy de rancho me caga tanto ¿por qué? porque la odiaba y de tanto que la odiaba la empecé a repetir, a repetir, a repetir y ahorita ya ven tira como a gustar, no mames, que asco si señor, yo soy de rancho soy de bota hacia caballo soy nacido y creado en el monte en barrancos y brechas, melena vega canción que me pone triste, sin duda hay canciones que me ponen muy triste al momento de escucharlas, como las rancheras mexicanas, todo eso hay canciones que verdaderamente te abren el kokoro pero si hay unas que siempre me meten en la onda sentimental en la onda tristona, son las canciones de naruto en especial sanders and sorrow que es la que vas a estar escuchando ahora canción que te recuerde a alguien all the things she say, de tattoo no sé por qué cabrones me recuerda a alguien me recuerda como mis amigos cuando íbamos a la peda íbamos a dar vueltas en los carros y que busquen, no sé qué me recuerda buenos momentos de mi vida y se me vienen a la mente muchas imágenes, muchos recuerdos y por eso siempre la pongo aquí como que me recuerda a cosas canción que me ponga feliz no sé cómo dice la pinche letra porque nunca me he puesto a fijarme pero la de Happy, de Pharrell Williams la de y aunque te recuerda a un momento específico de tu vida Eiffel 65 se llama el grupo y la canción se llama Blue this is blue in the story about the little guy in the blue girl esa madre está chingona me recuerda a mi excursión cuando tenía 12 años que fuimos con mis amigos a Guanajuato estuvo muy genial porque lo único que recuerdo no recuerdo nada más mierda mi minche mente se fue se acabó no recuerdo nada de eso solamente recuerdo que me perdí solamente recuerdo esa canción y por eso es que la tengo en mis recuerdos más chingones de mi corazón canción que sepas la letra perfectamente así como perfectamente no se me tiende a olvidar porque ya tengo mucho que no la canto pero me ponía mi guitarrita y nothing else matters de Metallica canción que me haga bailar sin duda hay muchas canciones que me hacen bailar pero hay una que tengo que bailarla no se como que es de temporada pero ya tiene varios años pero me gusta Opa Gamestad lo que se van a you know ya han visto mi you know saben que a esta me pongo a bailar que pedo con Gamestad canción que me ayuda a dormir tengo muchas canciones de hecho tenía una lista de reproducción de muchas canciones de grupos de rock metal que me gustaban porque me hacían dormir en especial esta canción de pinche Evan Exit canción que me gusta en secreto Panamericano pan 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 pinche mamada la caga pero me gusta canción que me siente identificado no tanto por la letra sino que me me mete en mi pinche mundo oscuro acá de Nirvana come as you are ya ni me acuerdo como suena este se me fue el pedo con tantas canciones pero aquí va a estar sonando canción que me gustaba pero ahora odio lamento decirles que si me gustaba y ahorita me caga porque es una puta mierda aparte de que se robaron la canción aparte de que ya la repitieron tantas veces que en la en la odio es la de el taxi pinche mierda no mames no se como me gustaba la neta conocí en un taxi en camino al club yo la conocí en un taxi en camino al club me lo paro canción de disco favorita ahí no entendí si se referían a una rola en especifico de un disco a una rola disco o sea como para bailar y pensé que era una rola disco y me gusta la de Bee Gees la de Stayin' Alive Stayin' Alive esa es una perrona no va a ver stayin' Alive stayin' Alive stayin' Alive cancion que pueda tocar en un instrumento pues puedo tocar muchísimas canciones en mi guitarra pero una que me gusta mucho es Nothing Else Matters de Metallica cancion que me gustaría tocar en vivo cantar en vivo se llama Duhast de Restein' no va a ver esa rola me enloquece bien pinche loque a los que han visto me you know saben que pedo canción para conducir Fifty-Sem Candy Shop welcome to the candy shop 56 Canción de mi infancia Ya sé que muchos van a sacar alguna mamada De los teletubbies o alguna pendejada así Pero no, yo cuando tenía muy poca edad Recuerdo que mi canción favorita Era la de Lean Biscuit de Rolling Rolling, 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 Rolling Esquit Canción que nadie espera que me guste Mi gusto es con Ezequiel Peña Ya sé que con Antonio Aguilar y con muchos Pero mi gusto es Es una banda bien loco Y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo me lo quita Mi gusto es Canción que suena en tu boda Pues en este caso sería canción que sonó en mi boda Y fue la de este par de anillos De viento, sol y luna O algo así creo que se llamaba Este par de anillos Con nuestros nombres grabados Este par de anillos Para dos enamorados Este par de anillos Con nuestros nombres grabados Este par de anillos Canción que suene en mi funeral Hay muchas canciones Linkin Park in the end Las golondrinas Muchas pinches canciones Que podría poner Pero sin duda Una que me deja bien pinche loco Y que quisiera escuchar Bueno no escuchar Porque voy a valer verga Ya por ese tiempo Es la de Boulevard and Broken Dreams De Glyndale Así empieza la wey Bueno amigos Espero que este video les haya gustado Si alguna canción te identificaste conmigo Si alguna te gustó No olvides dejar tu like Compartir el video Y comentar Cuáles son tus 20 canciones Voy a dejar en la descripción Las 20 canciones Por si alguien quiere hacer el top Y quiero taggear a mi amigo Hay Goyo Destroys De proyecto para normal México Para que se miente este tag Y también quiero recomendar Su canal Que está muy chévere De suspenso De terror De cosas chingonas Un punto de vista Lógico De las cosas De tendencia Que Dross hace Que dice Ay esta madre Terrorífica Mi amigo Goyo Destroys Las desmiente papu Así que checa su canal Y nos vemos Hasta la próxima Namaste Dios los bendiga